Vamos a programar mañana la primera y última subasta de la Galería Sanzi, Galería 100% Frendillense, que fue abierta a sus puertas en el año del 2014 y que pues permanentemente tenemos obra colgada en los muros, invitamos a la gente, al público en general, a los vecinos a que pasen y vean y aprecien la obra de los artistas frendillenses que también tenemos artistas nacionales y en esta ocasión artistas internacionales. Ya tenemos varios años en los cuales hemos estado haciendo convenios con galerías en Europa y que ya hemos podido también promocionar y hacer que el trabajo de los frendillenses viajen a aquellos continentes. Aproximadamente es un lote de 35 obras, todas padrísimas, de alta calidad, de buena factura, de artistas de mucha trayectoria a precios súper accesibles, a precios increíbles. Digamos un ejemplo, el artista José Luis Malo, que es un artista muy reconocido en Guadalajara, nos mandó una pieza que cuesta 9 mil pesos, va a salir en 600 pesos. Básicamente van a ser gráfica y óleos, la vamos a transmitir a través de mi muro de Facebook de Carlos Alberto Sánchez, se va a estar compartiendo por el Facebook de cada artista que esté participando o que guste compartir la publicación para que llegue a más números de personas. Es una subasta virtual, vamos a estar únicamente el martillero, Paco de la... Perdón, el martillero es Eduardo Mejorada, que es un gran artista jalisciense también y que también tiene esa facultad y ese donde hacer las subastas muy divertidas y muy emocionantes. Entonces, nada más va a estar el martillero y nosotros. Todo va a ser a través de las redes sociales, así los pagos, pues se va a transmitir un número de cuenta para que la gente haga sus depósitos y entregar la obra. A las 8 de la noche, mañana, sábado, 13 de febrero. Entonces, recuerden que el día de mañana, a las 8 de la noche, iniciamos la transmisión. Esperamos, por favor, que apoyen al arte, a los artistas freniguenses. Esta pandemia nos ha golpeado a todos y tenemos que solidarizar... ¡Suscríbete al canal!